Una persona que estaba viajando, supuestamente la empresa Beato Roque de Santa Cruz, grabó un video que duró prácticamente tres minutos, y durante todo el video se observa al chofer hablando por teléfono y mandando audios. Y la verdad que fue una experiencia muy de mal gusto, porque yo viajando ahí y viendo como el chofer, la verdad, escribiendo, chateando, inclusive entre eso, viendo imágenes, o sea que no va ni al caso, ¿verdad? Por ahí si era una emergencia, no sé, tal vez podría ser, pero era casi todo el trayecto manejando y solamente viendo el celular. ¿Te subiste en las colonias unidas? Sí, 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 en las colonias unidas exactamente ahí me subí. ¿Hasta encarnación le estaba manipulando su celular? Sí, la verdad que desde que yo subí, luego tenía una llamada y sería que casi todo el trayecto tenía su celular. No solamente llamadas, era mensaje o audio. Decidí grabar porque muchas veces, a veces no se percata y entonces para que la gente tome conciencia también. Prácticamente sería tres minutos. Llegué a captar más o menos, ya casi el oscurecer, un video cortito. La verdad que bajó muchas veces, unas cuantas veces bajaba así en la banquina y en varias ocasiones también se iba a encargar el contrario porque controlar ese rodado no es bastante fácil, bueno. Y es muy peligroso estar manejando y utilizando celular también. ¿Cuántos pasajeros aproximadamente venían? La verdad que no sabría decirte porque yo estaba en la parte del frente. Estaba lleno, repleto hasta el pasillo. Según la persona que hizo la denuncia, él mismo abordó el transporte de las Colonias Unidas rumbo a Encarnación. Durante todo el trayecto, el conductor manipulaba su aparato celular, poniendo así en peligro a más de 60 pasajeros que supuestamente venían en el transporte.